Y el Ejército Nacional en Arauca capturó a alias Pollito, cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. El subversivo fue enviado a la cárcel de Arauca por varios delitos. En las últimas horas, la fuerza de Tarea Quirón, mediante operaciones de control territorial, propinó un nuevo golpe a la estructura criminal de la guerrilla del ELN con la captura del segundo cabecilla de lo que ellos denominan Comandos Especiales Urbanos. Se trata de alias Pollito, de 23 años de edad, de los cuales los últimos nueve estuvo al interior de la compañía Simacota del ELN, encargándose de actividades de sicariato, cobro de extorsiones, bloque de ejes viales, hurto e incineración de dos vehículos tipo furgón en la vía Fortultame, acciones terroristas donde fueron asesinados miembros de la Fuerza Pública y dos funcionarios de la Agencia Logística el 27 de octubre del 2016. La captura, que se dio por orden judicial emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tame por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, hurto calificado y agravado, se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Fortul, tras un arduo trabajo de investigación y un amplio despliegue de las tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Posteriormente, el capturado fue trasladado a la capital del departamento de Arauca para las diligencias judiciales donde se les indicó de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, homicidio en persona protegida en grado tentativa, hurto calificado y agravado, rebelión y omisión de medida de protección de la población civil, determinándose la medida de aseguramiento intramural, quedando a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Imped. En coordinación con nuestra Policía Nacional, en un trabajo que venimos desarrollando de manera coordinada, de la mano siempre con la policía, se produjo una importante captura en el municipio de Fortul. Fue capturado el espoyito, un hombre que se desempeñaba como segundo al mando de los comandos urbanos departamentales, un hombre encargado de los asesinatos, de extorsiones, de intimidación a la población civil de este importante municipio. Continuamos con estas operaciones, debilitando estas estructuras que a diario afectan a todos los habitantes de esta importante región del país.